Hoy me di cuenta una vez más Lo único que quiero es volver A ese lugar que me llevaste Respira por primera vez Panamá verde 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 Panamá Panamá verde Las cosas más imposibles Son las que pasan de una vez Luchan por la naturaleza Legalizarla en la que es Panamá Verde 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 Me di cuenta una vez más Lo único que quiero es volver Panamá Verde Panamá Verde Panamá Verde Panamá Verde A ese lugar que me llevas Corona después Donde hay caribe, caribe pa estos pies Panamá verde 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!